¿Qué onda, Gómez? ¿Cómo andas, amiga? ¿Dónde andas? Estoy aquí en la casa, estoy sola. Mis papás salieron, quería ver si no querías venir un ratito. Te dije que se sabe... Buenas noches. Ay, no. ¿Qué haces, amiga? No manches. Ay, ¿qué? No vas a un mensajito. Estoy riendo, amiga. Ay, ya, perdón, ya. Ah, o sea que ni un audio te puedes tomar la molestia de enviarme. Nunca nos escribimos, siempre son audios, gomita. ¿Qué es esto? ¿Traición? ¿Con un mensaje sin emojis? Ya mejor dime que tienes otra mejor amiga. Esto me duele, gomita y mucho, espero. Pero es necesario. Esta amistad, tú la has terminado. ¿Cómo se quejan? Permiso, 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 permiso. Ay, y sigue conectada. Pues, ¿con quién está hablando? ¿Conmigo no es? Ah, ¿no que estabas en el cine, traidora? Yo pensé que teníamos una conexión, pero mira. Aquí tengo el otro teléfono. Ahorita mismo me voy a dar cuenta con quién realmente está. Ay, no. Permiso, permiso, permiso. Acábalos. Bueno. ¿Cómo? Eh, eh, buenas tardes. Ah, habla Marta. Marta de Banco Bansemio. ¿Está disponible para una encuesta? Ay, ahorita no, gracias. Eh, ¿por qué no? ¿Está usted ocupada? No, no es esa mía. Lo que pasa es que ahorita no me interesa ninguna tarjeta. Estoy viendo una película. La gente está... Ay, ¿por qué tú me estás marcando? Ah, o sea que, o sea que no estás ocupada, gomita, ¿eh? Me estás echando mentiras. Morena. ¿Qué, qué pasó? Seguro estás con tus nuevas amigas, ¿verdad? Las de la universidad. No te hagas. No, güey. Ándale al cine con tu hermano. Híjole. Peor tantito. No puedo creer que me hayas cambiado por alguien que le apestan las patas. Y aparte ronca. Güey, ¿ronca? No. ¿Qué dijo de mí? No, no, no. No, 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 no me cambies el tema. Aquí lo importante es el engaño. ¿Cuál engaño, güey? No piensas por eso. Ahorita, si hay saldo. Para un ratito, aguanta. ¿Sabes cuánto tiempo tienes que no me envías un sticker nuevo? Güey, no, pero ayer te mencioné en el perrito este que baila. O sea, ya. También te exageras, no soportas. No, 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 no. A mí no me mencionaste, mencionaste a mi hermano Mario. A mí no me mencionaste, no seas mentirosa. Bueno, pero ayer fui a tu casa, güey. Pero viniste a ver a Mario. Pero ya, ya, yo no sé por qué estoy batallando, ¿eh? Yo ya con esto tuve suficiente. Mira, yo creo que me voy a buscar una nueva mejor amiga. Y va a ser mucho mejor que tú. ¡Ay, ya, bye! Tengo que distraerme con algo. Voy a ver una película. Ay, esa la vi con la gomita. Ay, no. Gomita tomaba agua. Ay, no. Ay, gomita era bien friolenta, me acuerdo. Ay, estuvo buena la película, ¿no? Sí, sí, estuvo muy buena. ¿Qué estás haciendo? Ay, es que, ¿qué crees? Que la morena se enojó. ¿Por qué? Porque no le he mandado stickers, ni me vi nada. Y estoy buscando unos por qué. Ya sabes cómo es. Sí se pone bien loca. Ya se fue la gente. Espérame ahorita. Aguanta. Ay, ahora sí, ¿no? ¿Eh? Ya no me interesan tus obras, ¿eh? Yo soy todo o nada. Olvídate. Lo nuestro. Termino. ¿Qué estás haciendo? Uy, ya se enojó, seguó. Ay, espérame, déjame le marco, ¿sí? Ay, espérame. Dame dos, dame dos. ¿Por qué? Le marco rápido, rápido, ¿sí? Espérame. Ay, sí pone mal. Ya sé que podemos atormar. Espérame. Ay, me está marcando. Ay, Dios. Cómo son rogonas las amigas. Ay. ¿Qué quieres? ¿Que no te das cuenta que tú y yo ya no somos amigas? Ya, morena. Cálmate. Ya, H. Yo estoy calmada. Yo estoy calmada. Aquí la que terminó la relación de amistad fuiste tú. Fuiste tú. Ya no somos amigas. ¿Estás segura? Acuérdate que la vez pasada que le fuiste infiel al marito. Al marito. Soy la única que lo sabe, güey. Te hagas. Yo no me acordaba que ella sea de eso. Te lo estoy tapando. Ya está la señora barriendo de aquí. Ahorita, que se espere que siga barriendo. Yo no la estoy interrumpiendo. No, está bien. Pues acuérdate que yo también sé que tú le sacas dinero a tu mamá de la bolsa para comprarte maquillaje. A mí no me vas a ver la cara de idiota. ¡Maldita! Ya nos están apagando las luces. Ay, ¿por qué las apaguen? Amiguita, a ver, a ver. No vamos a pelear. Las mejores amigas no pelean, acuérdate. Es más, ahorita vamos a pasar por tacos y te llevamos unos taquitos de asalto, de sesos como te gustan. Y tripa, tripa, oh, doradita, como te encanta. ¿Verdad que sí? Ajá, ajá. Dice que tu hermano que sí, que todos los que quieran. A ver, vamos a salir. Bueno, ya que estás, ruégueme y ruégueme y ruégueme, tráeme tacos, por favor, de los que me estás diciendo. Ocho, por favor. Ya nos están haciendo señas, que nos salgamos. Sí, pero sí vamos a los tacos. Sí, está bien. Sí, vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Se contentaron? ¿Qué pasó? Ay, no, nada. Nomás aquí por los tacos y... ¿Y si te gustó la película? ¿Qué película? Estoy grabando en tres. Si vuelves a pasar, vuelves a pasar. En tres, dos, uno. O sea que ya nos somos amigas. ¿Estás segura? Oye, está bien. Espérate, espérate. Sí, pobre. Ya está la señora barriendo ya aquí. Ahorita, que se espere que siga barriendo, yo no la estoy interrumpiendo. Esto está perlísimo, güey. Ok.